hola a todos cómo están este día de solcito bueno hoy vamos a hacer una clase diferente vamos a ver un poco para los que no tienen instrumentos que no tienen un teclado que puedan vamos a dibujarlo de manera que que sea más de las medidas reales de un piano y les enseñaré cómo hacerlo, la forma más fácil de dibujarlo es hacer como si fueran bueno si dibujáramos dientes por ejemplo así dejamos en la distancia una línea larga pues así si 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 ahí tenemos casi la octava si una línea antes vamos vamos del centro hacia abajo y ponemos estoy haciendo con una sola mano con la otra no tengo el teléfono si o no tengo los instrumentos tampoco acá a mano para mostrarles y quiero aprovechar de esto como le dije en la clase anterior de ver cómo hacemos para practicar este o para tener donde practicar para los que no tienen instrumentos si bueno las medidas son el largo de la tecla negra es de 9 centímetros si el largo de la tecla blanca es de 15 14 15 centímetros el ancho de la tecla blanca es de 2,5 2,1 2,5 si esto yo lo he hecho en mis comienzos si algunos ya saben la historia o sea yo estuve 5 años practicando en una cartulina así que para examen así que ustedes lo pueden hacer también si yo pude ustedes pueden también bueno de manera que esto que parece una pavada puede ser muy útil si obviamente ahora está dibujado no a escala si más que nada para la explicación para que entiendan cómo tiene que hacer si puede quedar así mejor aún y cuando pongan las notas vamos a poner Do que ve las dos teclas negras hay un espacio Do de las dos teclas negras la primera a la izquierda es Fa de las tres teclas negras la primera a la izquierda es Fa el resto preferiría que no pongan los nombres y si lo ponen que sea siempre con lápiz para que después no estén pendientes de ver donde está el Fa donde está el Do sino que a la vista se acostumbren a ver donde está el Do y donde está el Fa cuando vemos tres teclas negras sabemos que la izquierda es Fa y de las dos a la izquierda es Do sin tener que ver las notas escritas si claro que teniendo la escrita es más fácil si estoy de acuerdo pero así no aprenden porque están siempre pendientes de lo escrito entonces como referencia está bueno tener el Do y el Fa Re Mi donde está Ca y el Ca Si Fa Sol La Si Sol La Si cuando está el La bueno contamos desde el Fa Sol La no es que van a contar mucho son dos notitas y tres notitas después repite entonces Do y Fa después arriba le podemos poner por ejemplo te puse acá Do sostenido Re y Re bemol cuando subimos dos sostenidos y bajamos es Re y este Re bemol si este Fa este Fa sostenido y si este Sol, este Sol bemol de manera que queda Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido esto lo vimos en clase pasada está en taller de lenguaje musical lo vimos un poco de otra manera pero está ya está explicado después este si se animan a no poner nombres mejor mejor aún si pueden tener quien tengan a alguien al lado le puede decir que les pregunte cuál es esta nota cuál es Sol y arrancar Do Re Mi Fa Sol siempre van a empezar desde el Do Si Do Re Mi Fa Sol pero cuando esté más canchero van a empezar desde el Fa Acuérdense de las tres teclitas negras Fa y lo vamos a hacer así esta es la teclita negra si ta 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 otra forma es este de cargar una aplicación por ejemplo hay un montón de aplicaciones si tienen tablet o en el mismo teléfono claro que cuando la pantalla es más grande les va a dar más posibilidades y obvio que esto no suena y en la tablet si, pero tienen por ir las contras que cuando apretamos cuando bajamos rozamos la pantalla de la tablet o teléfono enseguida suena cosa que en los teclados no, hasta que no bajamos los suena, pero pensemos también que antes que nada esto es mucho mejor bien bueno que tenemos eso es más para las primeras clases hasta sin esto podemos estudiar y ustedes van a decir como si no tengo un instrumento bueno podemos poner por ejemplo la nota los dedos así tomamos en cuenta que si vamos diciendo los nombres do, re, mi, re, mi, do, mi, do, mi, re, mi, lo pueden escribir primero con letras sería así do, re, mi, do, re, mi, o pueden dibujar y a medida que vamos leyendo si tenemos si tenemos si tenemos si tenemos la segunda la tercera la cuarta la cuarta podemos hacer una notita acá esta es do re y do do y la podemos mezclar y a medida que vamos leyendo vamos moviendo el primer dedo segundo, tercero, primero, tercero, segundo si otro ejercicio es mantener la velocidad do, re, mi, do, mi, re siguiente ejercicio sería juntar de dos notas pero sin parar do, re, mi, do, mi, re golpeando con el pie por ejemplo hace do, re, mi, do, mi, re entonces tocamos una nota cuando el pie baja y otra cuando sube si do, re si do, re, mi, do podemos acentuar las primeras del grupo de dos acentuamos las primeras notas do, re, mi, do, mi, re se entiende do, re, mi, do, mi, re hacemos todo un pentagrama con notitas de do a mi y vamos ejercitando esos dedos después hacemos con más notitas le agregamos el fa le agregamos el cuarto dedo después el sol y hacemos mezclado hasta el sol con eso tienen para varias horas de práctica lo pueden hacer así en vacío sin el teclado dibujado en el caso que todavía no lo hayan hecho o no lo tengan o estén en un lugar y quieran practicar pueden decir mentalmente mi, re, fa, mi, sol, fa, sol mi, fa, re, mi, do maldiciendo las notas tienen que tocar con el dedo justo supongamos que este primer dedo en el do re, mi, fa, sol si para empezar está bien después hay temas que tienen más notas y los dedos se cambian se estira se estira se estira los dedos saltean notas pero por ahora para estos ejercicios vienen muy bien si es muy, muy, muy útil realmente muy útil lo mismo ahora les voy a pasar para el segundo nivel para el tema de acordes y demás bueno esto sirve un poco para los que recién empiezan si les deseo mucha suerte y cualquier consulta me dejan el mensaje hasta la próxima vía con audio orden él